¿Qué tal mis queridísimos Capricornio? Pues año nuevo, vida nueva, recordándote que eres uno de los signos nobles, leales, amantes y fieles a tu familia y las características principales es tu disciplina. Maravilloso porque sí es cierto, te gusta tener amigas, te gusta tener amigos y una constancia porque consigues siempre todo lo que quieres, eres capaz de dar todo por el todo y proteger a todos los que aman. Maravilloso mi Capricornio, lindo, linda, ¿por qué? ¿Qué nos dice el universo? Pues que tienes que vivir, tienes que lanzarte, tienes una gran libertad y vive el momento. ¿Qué nos dicen estas cartas extraordinarias y tan bonitas, tan hermosas? Pues mira nada más. Que puedes confiar en la o las personas que están involucradas en situaciones, por ejemplo, de trabajo. Hay ocasiones en que la gente se equivoca, comete pues algunos errores por ahí, pero puedes dar oportunidades en este año con tu intuición. No hay errores, no hay equivocaciones y tú vas a perdonar y a orientar, sobre todo a orientar. Las cosas que te puede llegar a ser tu pareja, pues tú las vas a cambiar con muchos decretos y mucha energía, ya que si has aprendido durante este año que acaba de pasar, aprendiste muchos decretos y comprobaste que si cambiamos esos códigos y la manera de ordenarle a la pareja que vive contigo, obtuviste resultados bastante benéficos y este año va a continuar igual. Debes de utilizar tus decretos día a día, diario, 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 puesto que quieres atraer más a tu pareja en este año y para que consigas, ya sea con él o con ella, pues realmente te vas a sentir con un gran amor y con una gran compasión. Todas las ideas que tengas para este año son bastante válidas. La persona que te gusta la puedes cambiar, la persona que te encanta que esté a tu lado la puedes tener y te repito, pues decretando. En los negocios se observa que debes de ser más observador, más observadora y decretar también dentro de tu trabajo con esos socios o con las personas que tú trabajas. Vamos a decretar cosas bastante positivas porque hay muchas envidias que tuviste anteriormente y poco a poco fuimos haciendo esos cambios extraordinarios para ti y vas a seguir con esos talentos, con esas organizaciones, con esa fuerza dentro de tu trabajo y vas a comenzar este año totalmente maravilloso. Vamos a dejar de culpar a las demás personas y vamos a luchar mucho contra los rencorcitos y los resentimientos porque son cosas que no te van a dar nada bueno y lo único que vamos a lograr es lastimarte a ti misma, a ti mismo y pues yo creo que vamos a estar muy exitosos. Los ángeles, arcángeles y coros celestiales te dicen que no te preocupes. Tú que amas tanto a tu familia, tú que estás tan responsable con tu familia, estos ángeles maravillosos seres de luz te dicen que no te preocupes. Tu familia va a estar muy bien y está bien. Si hay detalles de operaciones, si hay detalles de situaciones, de malestares, de enfermedades, no te preocupes porque todo es pasajero, todo está bien y vamos a continuar con esa protección de los ángeles, arcángeles y coros celestiales. Esto es muy importante porque pídele a ellos para que liberen situaciones y que limpien el medio ambiente para que tú puedas estar más confiada, más confiada. Pues es algo maravilloso cuando nosotros decidimos el estar directamente con la luz de Dios. Llena tu yo interno y trabaja de inmediato con estas energías tan maravillosas. Pide la luz, la luz del Espíritu Santo en este momento para que te llene, para que te des a confianza, para que sigas adelante con tus responsabilidades extraordinarias que tú tienes. Y pues realmente yo te digo que hay situaciones que ya platicamos y que te estás culpando por algo del pasado. Es tiempo de soltarlo ya que pues las culpas no son muy productivas y te van a enfermar. Yo te pido y te digo, te oriento que pues suelte inmediatamente, sana y que tú misma, tú mismo te tienes que perdonar. Porque a veces pedimos el perdón a Dios de situaciones que nos equivocamos. Dios verdaderamente es un ser tan puro, tan hermoso, que inmediatamente borra situaciones y lo único que están cargando eres tú. Tú a veces sigues con una situación que no te vas a perdonar o crees que no se debe de tener ese perdón y pues nos equivocamos porque Dios es inmensamente bueno y no hay tanto que decir realmente sigue adelante, 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 adelante para que tú empieces con esa forma de expresarte positivamente sobre ti misma, sobre ti mismo. Porque esta cartita tan hermosa habla de lo maravilloso que eres, de lo maravilloso que sueles ser en tu diario vivir. Deja de darle vueltas al pasado y el pasado pues ya se fue, mis queridísimos y hermosas. Envía bendiciones a todos los que te dañaron, perdónalos y pues que todo aquello con lo cual te enojaste o no te enojaste, pues sana. Sana para que comencemos este año verdaderamente con esa energía que Dios te está regalando y que pues realmente vas a tener más fuerza de la que tienes. Pues realmente no es posible estar recordando ni controlar a los demás. Recuérdalos, reconoce, perdona y perdónate a ti mismo y a ti. Porque te repito, pues lo más importante eres tú. Enfócate principalmente a tus nuevas metas. Este propósito de vida está contigo. Los ángeles, arcángeles y coros celestiales, todos estos seres de luz sienten todas las emociones cuando piensas, cuando actúas, cuando diriges. Pues vas a tener sueños maravillosos en los cuales tu ángel personal te va a estar indicando ideas bastante positivas, ideas que al levantarte las vas a tener en tu mente y las vas a llevar a cabo. A mí esto me encanta porque es la forma en que tu ángel de la guarda se comunica contigo y yo quiero que estés abierto, que estés abierta a estas posibilidades de conexiones porque este año viene bastante bueno para ti. Esta es la señal y vas muy bien. No pierdas tus metas. Visualiza constantemente ya que tienes todo lo que quieres. Imagina las cosas pero con gran seguridad y con mucha, pero mucha fe. En las finanzas te recuerdo que el dinero está, el dinero es algo que te llega y que te llega en abundancia. El detalle está en que tú estés abierto, que estés abierta para recibirlo. Realmente ponen una línea todo lo negativo y todo lo positivo, lo negativo quémalo, quémalo, que se vaya, que ya no regrese. Y así vamos a comenzar y a continuar afirmaciones positivas, pensamientos positivos, decretos positivos que sí debes de seguir adelante, adelante, adelante. Así de que vamos a luchar por esas metas extraordinarias. Tus pensamientos deben de ser pues siempre buenos y recuerda que eres lo que piensas. Si tú estás decretando a partir de este momento cosas positivas, positivas, no permitas que el subconsciente inmediatamente entre y que te diga no. ¿Y si no se da? No, a lo mejor estoy exagerando. No, 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 yo voy a seguir por este camino y yo te digo que no, porque realmente eres ese ser de luz extraordinario que todo lo que va a pensar o lo que ya piensas se te da por añadidura. Así de que mi recomendación es que tú creas y que tú confíes y día a día tienes que estar trabajando. No te me desesperes en este proceso porque hay un cambio fuertemente si tú así lo deseas. Pues los códigos negativos déjalos ir y yo digo que las soluciones divinas se te están dando ya a partir de este momento, de este instante. Tu confianza le permite a tu mente y a tu cuerpo relajarse y en el momento que tú tienes esta relajación debe de entrar y incrementar tu fuerza y tu energía creativa. Entonces vamos pensando todo positivo como te lo estoy indicando y verás que las cosas este año se te van a dar totalmente fuerte. Pues realmente en esta carta tan hermosa dice que sí, vamos a echarnos muchas pero muchas ganas porque quiero que pienses bien en ti, para ti y por ti. Primero estás tú, luego tú, después tú. Cuando estás completamente lleno, cuando estás completamente llena de estas afirmaciones y de esta luz, todo se te da por añadidura. Recuerda que pues ese ser de luz, esa imagen y semejanza que tenemos con Dios es la luz, es la fuerza de tu pensamiento y son todos los sentimientos maravillosos de tu corazón. Si tú aprendes a triangular, pues realmente vas a poder seguir adelante, adelante, adelante. Quiero que confíes en ti mismo porque mira, te vuelven a repetir en esta carta tan hermosa nuevos principios y inicios frescos, maravillosos que sí vas a poder continuar. Aquí hay algo sumamente importante que en esta tirada, pues vamos a hablar de todo lo que te sientes ofendido o ofendida y nos equivocamos en muchas ocasiones porque queremos que la gente haga lo que yo tengo pensado. Por ejemplo, si tú eres una persona pequeña y ves que al hermano le hicieron tales cosas maravillosas por parte de adultos, tú quieres con tu pensamiento que se haga lo mismo contigo y si no lo hicieron, te sientes ofendida o te sientes ofendido. ¿Qué pasa cuando creces y tú tienes una pareja? Aquí hay dos puntos importantes. O la pareja te dice lo que tienes que hacer y te molestas o si tu pareja no actúa como tú estás pensando, entonces ya te sientes ofendida o ya te sientes ofendido. Yo te invito para que en este inicio maravilloso vamos a tener un respeto. Deja de ordenarle a los demás porque tarde o temprano pues se van a fastidiar, se van a enojar, se van a molestar. Deja de ser una persona que está dictando lo que los demás tienen que hacer. O el contrario, si tú fuiste de las personas que permitiste pues que te guiaran, aunque tu corazón te decía que estaban mal, te sentiste demasiado ofendida, te sentiste demasiado ofendido, pues realmente es el momento de cortar para este inicio maravilloso que te digo que viene fuerte, pero muy fuerte para ti. Vamos a cortar, vamos a desilusionarnos, no quiero que te ilusiones con cosas que no deben de ser. Quiero que estés verdaderamente fuerte, con mucha energía, romper todo lo que te ató, pero no quiero que te sientas ofendida o ofendido porque no se hace lo que tú piensas. Realmente, cuando la gente se acerca a ti o tú estás ordenando, ¿qué es lo que pasa? Si no se hace lo que dices, tu carácter empieza a cambiar y lo único que vas a lograr en este momento, en este espacio, pues es enfermarte físicamente hablando. No quiero que te sucedan estas enfermedades, nada más porque te sientes ofendido, te sientes ofendido porque la gente no hace lo que tu pensamiento tiene. Verdad que vamos a tratar de cambiar estas situaciones, ¿por qué? Porque yo te dije al principio que pues eres una persona con mucha disciplina y con mucha constancia y así quiero que continúes en este año. Yo quiero que todos tus pensamientos sean positivos, que sigas adelante a tus metas porque verdaderamente todo lo que vas a pensar, actuar y sentir, sí se te va a dar. Y si no puedes, pues recuerda que hemos tenido estas charlas, estas pláticas maravillosas con cambios de códigos extraordinarios para que tú hagas tu cita, te conectes conmigo y recuerda mi teléfono, signo de más 52-1-333-842-0955 y dale like en la página del oráculo de Raquel, suscríbete y comparte estas maravillas. ¿Verdad que sí? Vamos a seguir adelante puesto que te voy a decir día a día las maravillas que hay para ti. Ok, nos vemos a la próxima. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!